El Senado aprueba extensión de fuero militar. El Senado se pronuncia sobre participación política de las FARC. Es mejor que estén aquí echando lengua a él, a estar en el campo echando balas. El Congreso le cumplió a las fuerzas militares y policiales al dotarlos de garantías jurídicas, dice el presidente del Senado. El Senado de Colombia le ha cumplido a nuestras fuerzas militares y policiales. Mesas de paz del Congreso escucharon a las víctimas en Cali. Reclusos de la cárcel de Acacía redimen sus penas en proyectos productivos. Senador Edgar Espíndola dice que este modelo se debe implementar en todo el país. Hacer algo productivo, aprender un oficio, reincorporarse en el seno familiar y a la sociedad una vez salen de este establecimiento. La pensión familiar ya es un hecho en Colombia. Les explicamos cómo acceder a este beneficio. Secretaría General del Senado lanza novedosa campaña por la seguridad del Congreso. Hay un control mucho más severo de las personas que tienen acceso a las instalaciones. Les tenemos lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Bien, para contar, espere. Agenda cultural del Senado se traslada a las cárceles de Colombia. Bienvenidos. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Con amplias mayorías, la plenaria del Senado aprobó en último debate la extensión de fuero penal militar que le dará garantías jurídicas a más de 400 mil hombres de la fuerza pública. El coordinador de ponentes dijo que lo más importante de esta primera reforma en la historia es la independencia que tendrán los militares. A partir de ahora, de esta reforma queda claro que la justicia penal militar va a contar con su propio sistema de carrera, autónomo, independiente, donde el sistema de ascensos y su disciplina será también autónoma, donde tendrá además autonomía presupuestal. El fuero militar le dará garantías también a la población civil. Garantiza a los civiles lo que es la aplicación del derecho internacional o humanitario para que los civiles no sufran los rigores del conflicto armado. Además de limitar los delitos que nunca tendrá a cargo la justicia penal militar. La violencia sexual, el genocidio, la tortura, el desplazamiento forzado y claro, uno muy importante que son las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Y algo importante para los senadores es que le devuelve la moral a las fuerzas militares. Estábamos viendo nosotros que muchos ya no querían combatir porque no tenían seguridad jurídica para confrontar en defender la institucionalidad colombiana. Le devuelve la confianza a la fuerza pública, le devuelve la confianza al país y es un respaldo del Congreso a las fuerzas militares. Del Congreso el proyecto sale a revisión de la Corte Constitucional y después a sanción presidencial. Por su parte el presidente del Senado dijo que este es un reconocimiento a las fuerzas militares para que ejecuten operaciones con todas las garantías legales. El Senado de Colombia le ha cumplido a nuestras fuerzas militares y policiales. Nos comprometimos hace dos años en un debate que presidí sobre la seguridad jurídica de las fuerzas militares a devolverles el fuero militar. Hemos aprobado la reforma constitucional y la ley estatutaria. Policías y los lados de Colombia pueden ejercer su deber de proteger a los demás ciudadanos ahora con garantías jurídicas que no tenían. Para bien de la seguridad de todos los colombianos hemos aprobado el fuero militar, una de las tareas que el Senado ha hecho en esta legislatura para el bien de Colombia. El proceso de paz en Cuba inició con el segundo punto de la agenda sobre participación política de las FARC. Consultamos a senadores de diversas bancadas y estas fueron sus reacciones sobre el tema. A la pregunta de NS Noticias sobre si están o no de acuerdo con una eventual participación política de miembros de las FARC en las corporaciones públicas, esto respondieron los senadores. Claro que vengan al Congreso de la República si sacan los votos correspondientes para ser elegidos representantes o senadores de la República. Yo considero que es mejor que estén aquí echando lengua a estar en el campo echando bala, como decía el doctor Darío Echendía. Mire, a mí no me gusta ver ni Timochencos, ni Iván Márquez, ni Mancusos, ni Jorge Cuarentas, ni militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos aquí en el Congreso. Aquí en el Congreso no pueden llegar esas personas. Yo no creo que ellos hayan estado 40 años en la guerra solo y solamente para ocupar 10 curvas en el Senado. Sería muy estúpido haber vivido de esa forma o haber iniciado una guerra por eso. Es más halagüeño tener a los guerrilleros pronunciando discursos y discutiendo proyectos de ley que echando bala en el monte y atacando a la población civil. Lo que sí es claro para los senadores es que el marco jurídico para la paz les cierra las puertas para que participen en política a aquellos guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Afirmaron además que de firmarse un acuerdo de paz este año no es posible que las FARC participen en el calendario electoral del 2014. Avanzan las mesas regionales de paz del Congreso. Esta vez el turno fue para la ciudad de Cali que reunió a víctimas de cuatro departamentos del suroccidente colombiano. En la capital del Valle se reunieron 360 víctimas de la región del Pacífico y representantes de 193 organizaciones quienes trabajaron sobre la verdad y sus derechos. Son las víctimas quienes realmente deben estar manifestando cuáles son las pautas a seguir para su mejoramiento, para su bienestar, para lograr dinámicas de desarrollo. Los indígenas como siempre participaron activamente y pidieron que se les respete su autonomía y que sean excluidos del conflicto armado. Que no se nos tilde como colaboradores de ellos sino que somos territorio de paz. Segundo, el respeto a nuestro territorio, a la madre tierra, el respeto a nuestros líderes indígenas, el respeto a la guardia indígena. El presidente del Congreso escuchó a las víctimas de su región y dijo que la paz se construye con el esfuerzo de todos. Los procesos de paz caminan en el filo de la navaja entre el dolor de las víctimas que piden justicia con razón y las que piden venganza. Si pedimos venganza y hablamos desde el odio contra el otro colombiano, nunca haríamos la paz. Las mesas de paz de Cali reunieron a víctimas del Valle Nariño, Cauca y Putumayo. En ese noticias visitó en compañía del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Edgar Espíndola, la cárcel de Acacias Meta. Allí los reclusos trabajan en proyectos productivos que les ayudan a redimir sus penas. En estas colonias agrícolas de la cárcel de Acacias, los reclusos redimen parte de sus penas y se preparan para su regreso a la libertad. Panadería, porcicultura, lombricultura y ganadería son algunas de las actividades a las que se dedican. Es una cárcel de estación campesina donde los internos están trabajando en su entes proyectos, tales como ganadería, agricultura, piscicultura, lombricultura, proyectos de ciclo largo, como es el plátano, el corto, todo lo que son los cítricos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Edgar Espíndola, aseguró que este es un modelo que se debe implementar en otros centros penitenciarios del país. Cómo los internos tienen la oportunidad de trabajar, redimir pena a través del trabajo y del estudio, hacer algo productivo, aprender un oficio, reincorporarse en el seno familiar y a la sociedad una vez salen de este establecimiento. Los internos explicaron el trabajo que los hace sentir productivos, con el cual a su vez redimen su pena. El pan que se elabora aquí es para el asunto de los internos, para nosotros los internos, y también se elabora el pan para los almacenes. Cuidar los animales, darle alimentación, vacunas, todo al día. Donde se cosecha la lombriz roja californiana, sacamos el agon orgánico, humus. Así como trabajan, los reclusos también sacan tiempo para el esparcimiento. Cuando se descuidan los comandantes, pues hacemos porque no puede uno estar en horas de trabajo, no se puede estar uno en ejercicio. Desde ya los colombianos se pueden acercar a sus fondos de pensiones para acceder a la pensión familiar. Esta iniciativa ya es ley de la República. Las personas que llevan más de cinco años de convivencia demostrados ya pueden acceder a la pensión familiar. Lo que tiene que ver con cotizaciones, con trabajo, con las entidades ya sean públicas y privadas. Y esa unidad, esa unión de los tiempos, pues una vez se logre con su sumatoria tener acceso a la pensión, ya puede hacer la solicitud respectiva. Lo primero que deben hacer es llenar los requisitos de pensión en el fondo en el que se encuentren afiliados para poder disfrutar de este beneficio. ¿En cabeza de quién sería? Ese es un tema que tiene que precisamente a nivel interno familiar tomar esa decisión, que lógicamente en principio diría que es el que tenga más tiempo cotizado, para manejar un nivel de equidad. El senador Edinson Delgado aseguró que esta ley hace justicia a los colombianos que por años han esperado su pensión. El proyecto que le garantiza a los padres con compañeras en estado de embarazo avanza por buen camino en el Senado de la República. La prioridad será la estabilidad laboral. Esta ley prohíbe que el padre sea despedido durante el embarazo de su cónyuge y seis meses posteriores al parto. Lo que hemos hecho es tratar de crear el fuero del padre para que el patrón o el empleador no pueda despedir al padre de familia durante el tiempo de gestación de la madre y el tiempo de lactancia. El senador Félix Valera, autor del proyecto, nos habla de las ventajas que tendrán los papás si se apruebe esta ley. La primera, la estabilidad laboral, que va a disminuir ostensiblemente la preocupación que en un momento tan delicado como es el proceso de gestación de la madre o de lactancia pueda quedar desvinculado. Segundo, que el hogar va a tener los ingresos necesarios para poder sortear este momento tan valioso pero tan difícil de una pareja. Pero en caso de que el papá sea despedido, recibirá una indemnización equivalente a 60 días de salario. Al proyecto le restan tres debates para que pase a sanción presidencial. Tras deliberar durante tres días, la Comisión Segunda aprobó el ascenso del general Francisco Patiño. Asimismo, se sentaron precedentes para este proceso en el futuro. La ausencia de una investigación formal del general Francisco Patiño, así como su excelente hoja de vida, fueron los principales criterios que llevaron a la Comisión Segunda a tomar esta decisión. El general Patiño primero tiene una hoja de vida intachable, 33 años de servicio a la institución. Por la muerte del grafitero, donde se manifestaba que él había tenido alguna injerencia, lo que se pudo comprobar hasta el momento es que él no tuvo ninguna participación ni en la escena del crimen, ni estuvo involucrado en absolutamente nada. Como no existe una investigación formal y disciplinaria en contra del general, en la votación prevaleció el derecho a la presunción de inocencia. El Congreso nunca más va a volver a pupitrear ascensos, como lo hizo en el pasado y como quisieron que lo hiciéramos en esto. Por eso nos trancamos y quedó demostrado la importancia de estudiarlo en detalle. Ahora el turno es para la plenaria del Senado, que tendrá que sopesar estos argumentos para que el general Patiño pueda ascender a mayor general de la República. A continuación, el ABC de la reforma a la salud que se debate en el Congreso. La información con Tatiana Moreno. El plan obligatorio de salud se acaba con la nueva reforma. De una vez acabemos con ese embeleco y démosle a la sociedad lo que ella requiera con necesidad en materia del restablecimiento de su salud. Por ningún motivo se puede negar la salud a los colombianos. No se puede negar la atención a una persona porque no tenga plata, porque esté endeudado o no esté afiliado. Aunque muchos preferían quitar las EPS, estas permanecen con diferentes funciones. En mi criterio no deberían seguir las EPS y esa es una discusión profunda que tenemos con el Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional las quiere disfrazar ahora de gestoras, pero prácticamente dejándole las mismas funciones. Los precios de los medicamentos serán regulados. En cuanto a la eliminación del régimen contributivo y subsidiado, aún no hay claridad y muchas contradicciones, según el senador Avellaneda. Si hay equidad, entonces tiene que eliminarse el contributivo y el subsidiado. Eso es una marca de una diferencia odiosa, porque se clasifica en unos en el contributivo a los que tienen capacidad de pago y en el subsidiado a los que no tienen capacidad de pago. Por petición del senador Germán Carlos Ama, a las comunidades indígenas no les aplicará el nuevo régimen de salud. Se trabaje el proceso de consulta previa y se realice allí el sistema de salud propia de los pueblos indígenas que venimos trabajando a través de la mesa de salud. La próxima legislatura será aprobada la nueva reforma a la salud. Mujeres líderes en el tema de maltrato a la mujer adelantan campañas en colegios. Las gestoras de esta iniciativa estuvieron en el Congreso para contarnos cómo va este problema que golpea al país. Colombia ocupa el tercer lugar en feminicidio, así lo establecen las cifras. Colombia es un país feminicida y eso lo decimos en la justificación del proyecto de ley. Ocupamos el tercer lugar en el mundo de feminicidio por otro agresor o agresor desconocido. Bogotá, las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba son donde se han presentado más víctimas. Kennedy con 143 casos, Ciudad Bolívar con 143 y Suba con 113 casos. Queremos es que se nombre una realidad, que se vea una realidad, que se signifique la vida de la mujer como ese derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Mujeres líderes en el tema insisten en diseñar e implementar políticas públicas con el fin de prevenir los daños físicos, psicológicos y los abusos sexuales de mujeres. Esto no quiere decir que los feminicidios vayan a terminar por el hecho de que se apruebe una ley, pero nombrar adecuadamente la realidad también nos permite incidir adecuadamente en la generación de políticas públicas que nos permitan la prevención y la sanción. El feminicidio se convirtió en una problemática mundial que requiere atención urgente por parte del Estado. Y para que determinados tipos de feminicidio adecuadamente clasificados alcancen la característica de crímenes de derecho internacional. Pero mientras llega la solución, las mujeres seguirán levantando su voz y haciendo campañas que visibilicen una realidad que golpea al país. El senador Efraín Cepeda presentó un nuevo proyecto de ley que le facilitará a los colombianos su decisión de donar órganos. El senador Efraín Cepeda denunció que la calidad de los colombianos se deteriora a falta de políticas que concienticen sobre la donación de órganos. Es increíble que no tengamos esa cultura de la donación. Por cada donante, un donante se pueden beneficiar hasta 55 personas. Cifras revelan que el 8% de pacientes que mueren esperando órganos son niños. En Bogotá en el 2012 había 1.250 personas esperando la donación de un órgano. De ellas solo recibieron 320. Las otras mil y tantas, 1.200 casi, se han quedado esperando ese órgano. El proyecto propone que los colombianos puedan dejar por anticipado la voluntad de donar sus órganos. Que cuando un colombiano vaya a sacar la cédula, cuando un colombiano vaya a sacar el pase, dentro del formulario que debe llenar con sus datos personales, le van a preguntar si quiere o no ser donante de órganos. El autor de la ley aseguró que los trasplantes son costosos por la escasez de órganos y que las personas que más demandan de este tipo de procedimientos son de estratos 1 y 2. Tres millones de colombianos de los estratos 1, 2 y 3 recibirán subsidio de gas gracias a la gestión del senador Guillermo García Realme. Con este subsidio las familias colombianas podrán adquirir más fácil sus pipetas de gas con una reducción del precio cercana a los 20 mil pesos. Se va a reducir ese precio del cilindro a menos de 20 mil pesos, alrededor de 17 mil pesos. Es decir, van a rebajar a la mitad y eso es una gran noticia para la economía familiar de los colombianos. Este beneficio fue posible gracias a la gestión y a los debates liderados por el senador Guillermo García, abanderado en el tema. Y esto es un fruto de la reclamación generalizada y de los debates que tuve la oportunidad de convocar en la plenaria del Senado y en las comisiones segundas. Las familias de estratos 1, 2 y 3 serán los directamente beneficiados con esta iniciativa. A partir del mes de septiembre se implementará un plan piloto para el macizo colombiano, para el sur de Colombia, para 80 mil familias, para los meses de septiembre hasta diciembre, de subsidios para el gas GLP que se reducirá a la mitad de precio. Por iniciativa de la Secretaría del Senado se han implementado nuevas medidas de seguridad en el Congreso de la República, no solo para los que elaboran en el Capitolio, sino para sus visitantes. Para que las personas que trabajan en el interior del Congreso de la República se sientan protegidos, la Secretaría del Senado afianzó los procedimientos de seguridad. Que tenemos que portar nuestro carnet de identificación, que tenemos que pasar por los torniquetes, identificarnos, que los visitantes deben hacer lo mismo y que hay un control mucho más severo de las personas que tienen acceso a las instalaciones del Congreso de la República, Senado y Cámara. El ingreso a visitantes tendrá mayor control. Solamente una persona por cada despacho tiene la facultad de hacer agendamiento de visitantes con plena identificación del visitante y esa persona que lo agende es responsable por lo que pudiera suceder con los visitantes. El arreglo, sustitución y reparación de cámaras y torniquetes serán el siguiente paso para fortalecer la seguridad en la Casa de la Democracia. Agradecemos a nuestros tuiteros hoy sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿qué debe contener la reforma pensional? Fueron las siguientes. Arroba M Bernal 02, garantías para los trabajadores y disminución de edad pensional ya que un anciano no disfruta mucho de su pensión. Arroba Alex de Cerrato, sin duda menos edad porque son muchos ancianos que no la gozan. Arroba Ruquita 23, que las personas decidan libremente si toman el préstamo o solicitan anticipo o total de la pensión. Participen en el numeral sondeo semanal. ¿Qué tema debe ser prioritario durante la próxima legislatura? Envíen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Senador Ferro, la provincia del Río Negro, región donde nos encontramos hoy, es la más pobre de Cundinamarca. Por ello, urgen proyectos de inversión. Arroba Bernardo Elías B. Feliz cumpleaños a Agún en sus 237 efemérides. El amor que siento por mi tierra es infinito. La ñoñomanía te quiere. Palante mi pueblo. Arroba Cristo Bustos. El proyecto de fuero militar ha mejorado mucho en su paso por el Congreso, pero puede avanzar más con recomendaciones de la ONU. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. En el municipio de Cachipay, en Cundinamarca, se realizó el primer foro económico regional que busca fortalecer la economía para los habitantes de esa zona del departamento. Las conclusiones con el senador Camilo Sánchez. Estamos viendo cómo se está uniendo el sector privado, el sector industrial, el sector político para pensar en grande. Pasó a sanción presidencial la ley que prohíbe el uso de animales exóticos o nativos en circos fijos e itinerantes. Hemos dado un periodo de transición de dos años a partir de la vigencia de esta ley. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley del senador Guillermo García Realpe que le da beneficios a los miembros de la Fuerza Pública Privados de la Libertad. Se computará el tiempo doble para acceder a la pensión. En reconocimiento al enorme sacrificio, al enorme impacto que han sufrido cuando han sido retenidos, cuando han sido secuestrados. El senador Edgar Espíndola visitó el Casanare, donde se reunió con líderes políticos, entre ellos el candidato a la gobernación de ese departamento. A resolver la crisis de la salud, a mejorar la calidad de la educación. Las vallas que protegen el Capitolio Nacional cambiaron de imagen, ahora se ven más coloridas y con las mejores fotografías de Colombia. El sector privado aportó a esta iniciativa del Congreso. Sí, es un logro, aunque pequeño, de gran significación. Con el apoyo del sector privado, curiosamente, no nos costó un solo peso. La agenda cultural del Senado ahora se traslada a las cárceles. Adriana Botina deleitó a las reclusas del Buen Pastor. Ya esta es como la tercera o cuarta vez que vengo acá, así que pues ya como que tengo mi corazón acá también. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!